¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 al domingo 28 de agosto del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Yo en lo personal ya estoy mucho mejor, muy bien, muy estable. La situación en la casa con mis padres ya todo está pues tomando forma, adecuándonos a la nueva situación, pero todo bien, gracias a Dios. O sea, toda la urgencia, toda la situación alertante pues ya terminó, gracias a Dios. No sé cómo lo sientan ustedes, pero yo siento que en agosto la verdad la energía está mucho más liviana, me siento mucho mejor de ánimos, siento que las cosas están fluyendo nuevamente. Y bueno, el 8 en numerología representa la abundancia. Y si recuerdan, la semana pasada para el día de mañana, que sería sábado, salió pues dinero, la abundancia. Entonces, bueno, esperemos, bueno, no fue para el día sábado, fue para el viernes, sábado y domingo, la última carta. Entonces, esperemos que, bueno, sea tal la situación. La abundancia, recuerda, es mucho de, no tiene que ser simplemente la abundancia material, sino mucho amor, mucho bienestar, mucha armonía, mucha paz, etc. Entonces, bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Sigo con mis cartas, que son estas de acá, y termino nuevamente con las de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. Es un poquito una lástima que Doreen haya dejado de laborar en esto, que es muy respetuoso. Me llegó un correo de su hijo, Charles Virtue, con quien tomé alguna vez un curso. Y bueno, ya le pedí que ya no me mandara correos. Este, porque si les soy franco, a mí Charles Virtue no me dio la vibración adecuada para esto de los ángeles. Yo siento que él ve el materialismo detrás del éxito que tuvo su madre, y no tanto la misión espiritual como tal. Por lo mismo me desuscribí de sus correos. Pero bueno, cada quien ahí toma sus decisiones, y recuerda pues las energías. Unas se contagian, y dos se encuentran, ¿no? Esto sí es como yo explico muchas veces, cuando termina una relación, que piensas que es de por vida, y de la nada de repente, pues termina. A veces me ha pasado sin explicación alguna, lo cual francamente en el momento me ha costado mucho trabajo. Pero ahora entiendo de que a veces tiene que salir algo para que entre algo nuevo. Y que lo que estaba contribuyendo esa energía, esa persona, esa relación, pues ya hizo lo que tenía que hacer y cumplió con su cometido. Entonces, bueno, también les comento que el fin de semana del grito de independencia en México, el 15 de septiembre, estaré en Dallas, voy a exponer, en Dallas, Texas, del 15, 16, 17 y 18. Bueno, en realidad la exposición es del 16 al 18 de septiembre, en el City Market Center, creo que se llama. Y voy a subir aquí un poquito, pues la propaganda, este, al final del video, antes de que empiece la promoción del libro. Este, para quienes estén interesados, si sabes de alguien que viva por allá, que le pudiera interesar el arte, pues, este, para que inviten a esta persona. Ahora hay una liga en la cual puedes conseguir los boletos y va a haber una exposición de diseño los mismos días en el edificio, perdón, edificio de junto. Y el ticket que se adquiere es para ambas admisiones a ambos edificios. Entonces, la verdad, para los que nos gusta el arte, nos gusta el diseño, pues, yo creo que es una buena oportunidad para ir a ver y conocer cosas nuevas. Muy bien, entonces, empecemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Signs, señas. Miren qué bonito el cuadro. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that haven't continually sent. Yo me percato, noto y confío en las señas y señales que el cielo me manda continuamente. Entonces, el cielo nos está pidiendo mantener nuestro corazón abierto y estar atentos, estar enfocados en que es las señas que nos manda el universo. Recuerda, tenemos cuatro maneras de percibir los mensajes angelicales, ser claricognitivos, clarisensoriales, clarivisuales y clarisensitivos. Puede ser que sea de manera consciente durante un momento lúcido, que se yo, manejando el automóvil, viendo un cartel, ¿no? Puede ser a través de los sueños, puede ser a través de amistades que repitan el mensaje. Eso me ha pasado últimamente muy seguido. O amistades o familiares míos les ha pasado. De que, qué sé yo, con mi madre, por ejemplo, ¿no? Yo le estaba diciendo qué es lo que yo le aconsejaba en cuanto a la situación con mi papá, de la actitud, de qué aprendizaje, etcétera, ¿no? Pues toda una terapia de maestro Reiki, pues, sin entrar mucho en detalles. Y, chistosamente, el mismo mensaje, cortito, en dos oraciones, se lo hizo saber el notario con el que fuimos. Que, bueno, pues es una persona que, aunque tenemos una ligera amistad con esta persona, pues llevamos, no sé, 15 años de no haberlo visto. Pero, de entrada, sin que se tocara el tema, desde él salió de, ay, mira, te aconsejo tal, papá, ¿no? Dos oraciones, ahí está. Y yo, pues, no sé, el día anterior, pues, le había dicho exactamente lo mismo a mi mamá. Y luego, otra persona también, por otro lado, le llegó a mi mamá con lo mismo. Entonces, para mí, cuando es así, de repetitivo y de diferentes direcciones el mensaje, es que realmente es la constancia que los ángeles están trabajando a través de nosotros, los seres humanos, ¿no? Hay tantas diversas maneras de que las señas y señales de los ángeles se hacen presentes. La otra, que, bueno, dentro del curso de ángeles, que te dicen, para la gente que necesita, como una constancia física, de sentir la presencia angelical, dicen que se hacen presentes a través de las monedas y a través de las plumas de las aves, este, que así como que dejan huella para dejarte saber, aquí estoy, ¿no? Que es otro tipo de seña, pues, para decir, aquí estoy. Pero, en realidad, pues, yo no siento que es necesario. Sí, al comienzo de tener esta relación y comunicación angelical, hay como una duda, ¿no? ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tanto me estoy yo imaginando, creando esta situación? ¿Es real? ¿No es real? Etcétera. Es como cuando aprendí a reconocer mi voz clara y cognitiva, de que, pues, ponían tela de juicio, ¿no? ¿Qué tanto soy yo y qué tanto es real de parte de la Corte Celestial? Y, en la práctica, pues, pude comprobar que, no, esto es real, esto, o sea, esto existe y no soy yo y no me lo estoy imaginando, ¿no? Entonces, bueno, es como con cualquier cosa, este, igual que la pintura, ¿no? Este, sobre la marcha y por más que le esté dando, como con la bicicleta, pues, más, mejor voy a ser en esta comunicación. Entonces, mantener nuestro corazón abierto para recibir las señales angelicales, ¿ok? Súper importante. Y esto casi siempre es a través de nuestra intuición, nuestra voz interna, es por donde comienza la mayoría de las veces. Muy bien, pero el día lunes y martes dice paciencia. ¿Cómo adquiero la paciencia? A través de la paz interna. Vamos a leerlo. Arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Ahorita estaba pensando en relación a mi vida, ¿qué es lo que podría hacer? Yo para el día lunes estaba esperando la llamada de una persona donde... Tengo ahí atorado una situación desde hace ocho años que quiero resolver. No es algo, obviamente, que sea urgente, pero que ya quiero resolver de alguna manera. Pero, pues, no creo que sea eso, porque, pues, digo, si he tenido paciencia ocho años, pues, no creo que el universo por eso me esté pidiendo paciencia. Pero, bueno, puede ser que sea en relación a mis padres, que les tenga paciencia, ¿no? Veamos cómo prosigue esto. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, misión de vida. Eso me agrada más también. Y dice, Arcángel Metatrón, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Muy bien, vamos a ver cómo prosigue. Viernes, sábado y domingo. Aprendizaje. Miren qué chistosa. Y estas dos cartas, si se fijan, son del diseño, que, bueno, yo las diseñé a través de la guía de los ángeles. Son sumamente parecidas a la energía. Entonces, bueno, aquí dice aprendizaje y es el Arcángel Jeremiel. Y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, la verdad, ahora sí ya me intrigué. Vamos a recibir una comunicación divina donde nos piden tener paciencia. Nos recuerdan que nuestra misión de vida es ser felices, que es lo principal. Y, perdón, todo esto nos lleva a un aprendizaje. Puede ser que sea tal vez algo, siento yo en mi caso, que pues ya tengo sobreentendido y por eso como que no me cae tanto el 20 en que podría ser el asunto. Pero tiene cierta lógica todo el asunto. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o festejan algo. Bendiciones nuevamente, miren, me encanta. Está sumamente repetitivo lo que son bendiciones y milagros. Y las bendiciones, pues es la cosecha, ¿no? Justamente a lo que estaba hablando al principio del video que es agosto. Bueno, pues debería ser el mes de la cosecha, de la abundancia, ¿no? Ahorita, de hecho, en Alemania, en el pueblo natal de mi mamá, están festejando la fiesta de la cerveza, que es la segunda fiesta de cerveza más importante de Alemania. La principal, pues casi todo el mundo la conoce, que es el Oktoberfest en Múnich. Y bueno, este es en Strobin. Y, pues es justamente esta fiesta de la cerveza es festejar eso, ¿no? De que ya cosechamos toda la cebada y, qué sé yo, todo lo que necesita para hacer cerveza, trigo, yo creo también, la verdad no sé. Este, y bueno, pues ya cosechamos, ya estamos haciendo la cerveza y estamos celebrando, ¿no? El que haya sido una buena cosecha y por eso, de así se originó esta fiesta de la cerveza. Que ya, bueno, es milenaria, ni siquiera son cientos de años, sino son, creo, miles de años que empezaron a hacer esto. Desde, pues, el tiempo de los romanos, si no mal recuerdo, la verdad. Pero ahora sí que no, no lo podría aseverar tanto, pero este pueblo es de mil, mil cien o mil doscientos después de Cristo. O sea que sí, ya lleva mucho tiempo. Muy bien, este, pues, yo creo que está sencilla la lectura, está fácil. Este, pues ya casi finaliza también el mes y para el próximo video voy a abrir los comentarios. Déjenme esos comentarios para esa ocasión, déjenme saber si coinciden conmigo de que este mes ha sido mucho, mucho mejor. Ha sido, yo lo siento mucho más fluyente, mucho más energético, con mayor entusiasmo. No, este, yo de mi parte por lo menos así me siento, me siento lleno de vida, de entusiasmo, de ganas, de pasión, de la exposición que se va a dar, de los próximos proyectos y demás. Entonces, bueno, espero que no sea el único que se siente tan animado. Y, pues, recuerda, empieza siempre por ti, este, protege tu energía, protege tu nivel de energía positivo, mantente positiva, no dejes que las noticias externas empañen tu vida. Recuerda, este, el aprendizaje de no permitas que nadie ni nada opaque tu bricho, ¿no? Eso es de suma importancia. Lo veo todos los días, lo veo a través de la interacción con personas, lo veo a través de las situaciones de arte, lo veo a través de millones de cosas, ¿no? El ser humano, desgraciadamente, en muchos casos no aprende, este, muchos han quedado muy estancados, con energías muy bajas, muy negativas. Pero no por ello significa de que no estés haciendo tú tu trabajo, de que no estemos avanzando como comunidad espiritual, este, simplemente es parte de la vida. Y, este, si es posible, pues, no dejes que te afecte, este, una situación externa. Y, si lo hace, hay que trabajarlo, hay que asumirlo, hay que llorarlo, hay que darle su espacio, por algo tal vez pasa. Ahorita estoy pensando, mataron al hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, aquí en México, el miércoles pasado. Y, bueno, yo no le conocía, pero un amigo mío, pintor, sí, este, me llamó, estaba sumamente, pues, triste y preocupado. Y, bueno, pues, la situación aquí en México, francamente, cada vez es más grave en ese sentido, el sentido de la vida y el respeto hacia la vida, ya, pues, se ha perdido completamente, desgraciadamente, en muchos aspectos. Donde quiera que te encuentres, te mando muchas bendiciones, que te la pases súper bien y hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!